El pasado jueves el Parque Bicentenario se llenó de camisetas naranjas de aficionados al automovilismo extremo para recibir a jugadores del primer equipo de los Jaguares de Chiapas que disputarán los cuartos de final del torneo Apertura 2011 en el Estadio Soque ante Santos de Torreón el domingo 20 de noviembre en punto de las 4 de la tarde y a los Monster Drugs que forman parte del espectáculo internacional Showdown Back Fleet Tour mismo que se realizará en el Autódromo Chiapas el próximo sábado 26 de noviembre a las 7 y media de la noche en un espectáculo de luces y emociones al Pol Mayor La escuadra felina tuvo presencia con Jorge Burrito Hernández, Orlando Rincón, Luis Esqueda además de Oscar Razo e Ismael Fuentes quienes interactuaron con los seguidores de la escuadra naranja Entre autógrafos, fotografías, abrazos, risas y un ambiente de algarabía los asistentes dejaron ver el apoyo hacia el equipo chiapaneco que buscará hacer historia en la liguilla del fútbol mexicano al clasificarse por primera ocasión a la ronda de semifinales si superan a la escuadra de Santos Laguna Alondra, aficionada de los jaguares de Chiapas, se mostró sumamente emocionada y comentó Bueno, tú viniste ahora sí que de jaguar, ¿no? Cuéntanos un poquito, dime esta experiencia, el convivio con los jugadores Pues es bien padre, ¿no? porque aquí nos damos cuenta del amor que nos tienen los jugadores hacia su afición, ¿no? En tanto, Jorge Hernández, mediocampista del Felino, invitó a toda la afición para que asista al Estadio Soque para apoyar al equipo Yo creo que para todos nosotros como jugadores el apoyo de toda la gente que está viniendo Ahora sí que a contar con todo el apoyo de ellos en una fase yo creo que jaguares va a ser muy importante para nosotros ya que por lo mismo jaguares no tiene una semifinal y pues bueno, también demostrarle a la gente y responderle de la misma manera como ellos están respondiendo para estar en una semifinal El espectáculo que ha viajado por las ciudades más importantes de la Unión Americana promete mucho en México por lo que los asistentes al Autódromo Chiapas podrán ser testigos de algo único Así lo manifestó Pedro Villegas, responsable de atención a medios del Back Fleet Tour Vengan, va a haber un show de adrenalina impresionante, se van a divertir mucho y es un show que por primera vez está en el sureste, es un show de talla internacional que vengan y se diviertan, es un deporte extremo al máximo Hacemos la invitación para los aficionados de ambos deportes para que asistan primeramente el próximo domingo 20 de noviembre al Estadio Soque para presenciar el partido de cuartos de final entre Jaguares de Chiapas y Santos de Torreón en punto de las 4 de la tarde y la semana siguiente, el 26 de noviembre asistan al Back Fleet Tour Monster Showdown en el Autódromo Chiapas Los boletos para el partido los puedes encontrar en las taquillas del estadio y en lugares de costumbre Los boletos para el show del Black Fleet Tour los puedes encontrar a través de Superboletos en imperlink superboletos.com Así que el próximo 26 de noviembre los esperamos allá en el Autódromo Chiapas además de que también el equipo de los Jaguares de Chiapas encarará la liguilla del fútbol mexicano el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde en el Estadio Soque Esto fue Síntesis Chiapas TV, con imágenes de Ulises Sobrino, informó Ángel Gómez